Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo gameplay de Mafia 3 Hoy os traigo un cachito de gameplay, una misión que me ha gustado muchísimo La he grabado y bueno, como queríais que trajese algo de gameplay Para que vieses como era el juego, pues he cogido una de las misiones más atractivas De lo que he jugado hasta ahora, vale? Está muy bien esta misión, con lo que bueno, allá vamos con la misión Os dejaré, mientras comento unas cosillas, os dejaré de fondo la grabación que he hecho Y allá vamos Lo primero que voy a decir del juego es que seguramente voy a tener que rejugar Una segunda vez para sacar el trofeo de platino Y ya sabéis, hay que pasar dos veces sí o sí Así que si queréis que traiga la guía completa de Mafia 3 Simplemente darle un me gusta, comentarme que queréis la guía y os traeré Ya digo, casi seguro que voy a tener que pasar una segunda vez Con lo que vosotros decís, vale? Si traigo o no No sé, a mí me gustaría Hay cositas buenas y cositas malas en el juego Pero bueno, yo creo que se pueden sortear Editando un poquito los vídeos Y saltando, por ejemplo, muchos viajes largos que hay Muchas misiones un poco repetitivas Y haciendo un poco de edición en los vídeos Yo creo que puede quedar una guía bastante, bastante atractiva Y bueno, por eso Sin más, os traigo un gameplay representativo del juego, vale? Es una de las misiones que más me ha gustado, ya he dicho Y no sé, espero que os guste muchísimo Estamos con Lincoln Clay, que es el protagonista Si no sabéis, es este personaje de color que tenemos aquí Me encanta, o sea, me encanta como está encajado la historia Esto ya hablaré en el análisis, pero me encanta como está encajado la historia Y me encanta el personaje Con lo que yo creo que es de los personajes que más me gustan No sé, es que encaja justo en el perfil del juego Encaja perfectamente, ¿no? Y bueno, aquí estamos en un ring de boxeo Nos tenemos que hacer pasar por boxeadores Para llegar a un, a Marcano A un, bueno, a un hermano del jefe Que tenemos que matar a lo último, ¿vale? Que tenemos que vengarnos, ¿vale? Pues a su hermano, para llegar a donde él Pues hemos venido a pelear en el ring aquí Con, bueno, con unos luchadores aquí Es, bueno, son apuestas ilegales y tal que se hacen en el juego, ¿vale? Ya sabéis, todo tipo de mafia, ¿no? Pues hay droga, hay apuestas ilegales en boxeo Hay, bueno, un montón de, un montón de cositas de estas, ¿no? Y aquí estaba pillando un poquito el truco Porque, bueno, también estoy en dificultad difícil Aunque, bueno, no hay mucha diferencia, la verdad Entre dificultad difícil y fácil Simplemente que te quitan las balas más vida Pero tampoco, no es que sean más inteligentes Ni nada los personajes, bueno, los enemigos, me refiero Sino que, bueno, eso Que una bala te quita más vida y listo Que tampoco, tampoco tiene mucha cosa, la verdad Y aquí simplemente con echarles al suelo ya bastaba Luego ya cuando he dicho Ah, coño, si solo hay que echarle al suelo Pues venga, vamos a echarle al suelo Entonces, sí que le he echado al suelo Pero, bueno, no me había dado cuenta en el primer, en el primer combate No me había dado cuenta Y, pues eso Sí, más, me ha costado un poquito, ¿no? Pero, bueno, lo, lo que decía, ¿no? Es un juego que, que me ha gustado Bueno, me está gustando No voy a decir me ha gustado Porque todavía no he terminado Pero me está gustando a grandes rasgos Yo creo que puede ser atractivo para el canal Bueno, atractivo O si os gusta este juego O no lo vais a comprar Para poder disfrutar en otro sitio Pero ya digo Yo creo que habría que cortar ciertos Ciertas cositas Habría que cortarlas Para que no sea demasiado pesado Eh, ya comentaré Bueno, cuando traiga el análisis Que será dentro de Una semanita o así será Supongo el análisis Eh, traeré todas las cosas buenas y malas Que tiene el juego Eh, hay algunas cosas muy buenas Y otras muy malas Joder, me ha dado mucha pena Algunas cosas malas Que se podrían haber solucionado Pero, bueno Eh, ¿qué se va a hacer? No se ha solucionado Espero que con futuros parches Se pueda solucionar un poquito Aunque sea Y podáis disfrutar de este juego Que es bastante entretenido, la verdad Entonces, ya vemos Aquí estamos en el segundo combate Le hemos vencido a este tío Y ahí estamos Fijaros que fuertote está, chaval Madre mía El tío ahí Tiene unos brazajos Que como para meterse con él, ¿no? Y aquí viene Ahí el El Niga máximo El Niga Este es el campeón de los campeones Y bueno La verdad que para ser campeón de los campeones Es un poco flojito Pero, pero bueno Le vencemos enseguida Pero bueno La misión no era lo importante Los combates no era lo importante de la misión Sino matar a Marcano A Marcano al hermano No al jefe final No voy a poner el final aquí Porque si no es mucho spoiler Esto más o menos Sucede más o menos Un poquito antes de la mitad del juego Entonces tampoco es mucho spoiler Simplemente pues que vamos Es que además Todo el juego va de lo mismo, ¿no? De encontrar a un tío y matarlo Encontrar a otro tío y matarlo Y ir ascendiendo hasta llegar al tío Que te tienes que vengar, ¿no? Al final es el resumen del juego, ¿no? Pero bueno Hay algunas misiones mejores Y otras peores Y esta yo creo que es De las mejores Así que nada También me dijisteis en Tomb Raider Cuando subí el unboxing Que subiese también Tomb Raider Así que bueno Coger un gameplay Seguramente con Tomb Raider Lo que haré es un gameplay en live O sea, en live me refiero Que mientras grabo y juego Pues hablo, ¿vale? Ahora estoy haciendo Aparte Y digo por qué lo hago Porque no sabía Qué gameplay coger Estaba viendo partes muy aburridas Y digo, joder Es que si subo esto También se van a rayar, ¿no? Entonces quería que vieseis Una parte del juego Que fuera bonita Entretenida O atractiva Por eso he grabado Y luego he subido, ¿vale? Porque es que no sabía No sabía dónde iba Iba a haber acción Y dónde no, ¿no? Y fijaros aquí Ahí está Marcano El hermano del jefazo Y simplemente pues ahora Nos tiene una emboscada Y nos quieren quemar vivos O sea, sí Sin más Pero, pero Lincoln Clay ahí Se las arregla Ahora veremos Se las arregla Luego he quitado Unos trocitos de cinemática Simplemente pues Para no alargar demasiado el vídeo Creo que veáis un poco La parte jugable, ¿vale? Como son las coberturas Como es el sigilo Como son las armas, ¿no? El retroceso a las armas Un poquito el doblaje Bueno, quería que vieseis un poquito En el gameplay Lo que es el juego, ¿no? Y luego si ya Queréis más y más Y queréis una guía Pues traeré ya la guía completa Con todas las cinemáticas Y todas estas cositas, ¿vale? Pero por ahora Simplemente quería hacer Un gameplay representativo del juego De una parte atractiva Y aquí ya veis Estamos atados Y tenemos que subir para abajo Y para arriba Para soltarnos ahí Parece, no sé Parece que es una gallina ahí Yo no sé Ya sé que entiendo Cómo es la animación Pero vamos Que parece que es un poco No es una gallina Y nada Ahí fijaros Que nos quiere quemar ahí El cabrito Madre mía Ahí nos han dado una leche Eso sí Cada vez que nos pegan un tiro Lo que sea Como sale tanta sangre En la pantalla Parece que estás a punto de morir Y muchas veces No estás a punto de morir Igual tienes que el 75% de la vida Pero, joder Te da la sensación De que, hostias Que me matan, ¿no? Eso es Es bastante bueno, la verdad Porque, no sé Al final un tiro Te tiene que hacer daño, ¿no? Y esa manera de representarlo Te hace daño, de verdad, ¿no? Aunque te haya quitado poca vida O mucha vida Te hace daño, ¿no? Entonces Me gusta, me gusta Luego veis que el personaje También está muy bien hecho El personaje principal Luego los personajes secundarios Ya son otras cosas Pero, bueno El personaje principal Está muy bien hecho Link con Clay La verdad que Una pasada Una pasada Lo bien que está hecho Los gestos también Las animaciones faciales Y tal Está bastante, bastante bien No llegan al nivel De otros juegos Como, por ejemplo Puede ser Un chart O lo que sea Pero, bueno Está bastante correcto Bastante correcto Pero eso sí Luego ya hay Otras animaciones secundarias Es que ahí Se nota demasiado Contraste entre Los buenos y los malos ¿No? Los buenos y los malos Me refiero Ahí he quitado una cinemática En donde Le quemamos vivo A él ¿Vale? O sea A Marcano Entonces ya está muerto Simplemente he quitado la cinemática Pues eso Por no dejar ahí Toda cinemática Y simplemente quiero que veáis La parte jugable ¿Vale? Entonces nada Hemos quemado vivo ahí Está en el suelo quemado Y ahora simplemente Tenemos que salir aquí Es bastante jodido Esta parte Es bastante, bastante jodido Además sabiendo que en este juego Hay cosas muy buenas en este juego Que por ejemplo Te hagan mucho daño a las balas Y que te dan mucha sensación de daño ¿No? Y muchas veces mueres Enseguida Al instante ¿No? O sea No te da tiempo a reaccionar Y la verdad que Le da un toque realista Un toque un poco cruel Me gusta O sea Eso La verdad que me gusta Pero joder Es que luego hay otras cosas que Falla, falla Es un producto un poco a medias Que podría haberse terminado perfectamente Es que ya veis La verdad que Estas misiones que están bien hechas O sea Bien pensadas No son esas típicas repetitivas Que hay durante el juego Para rellenar La verdad que son alucinantes O sea Ya veis que están muy bien Y hay unas cuantas de estas En el principio del juego Por ejemplo La primera hora y media del juego Es así Todo Pues Todo bastante original Y luego Cada jefe que matas Matas de una forma distinta Ahora mismo acabo de matar A otro jefe Bastante, bastante grande Y Ostras La misión era alucinante O sea Alucinante Y ya digo Seguramente Si me pedís la guía En vez de traeros la guía Todo O sea Completo Lo que haré Es por ejemplo Si hay un camino muy largo De un punto A A un punto B Omito el camino O sea Omito me refiero Hago unos montajes ahí En edición Y los corto Y vamos directamente A las misiones A las partes de acción A las partes interesantes Cinemáticas Y todas estas cosas Yo creo que puede quedar Un bonito No sé Un bonito resultado así Es que si no Se va a hacer muy pesado Y muy aburrido Creo yo Vamos Creo yo Así que bueno Vosotros opináis Vosotros decidís Simplemente Ya sabéis Votarlo Y decirme en los comentarios Oye Que quiero Que no quiero Pues no No pasa nada O sea Yo simplemente Quiero saber A ver que queréis ¿No? Y poco más Ya veis Como estamos saliendo aquí Desde De este Ring de boxeo Este Este emplazamiento La verdad Es que es alucinante Lo he pasado En este tipo de misiones Lo he pasado pipa O sea Y luego también Hay que decir Que los interiores Son bastante más interesantes Que los exteriores O a mi me ha resultado Más interesante No sé Hay mucho descontrol Hay mucho Mucho cambio Mucho contraste Entre unas cosas Y otras Y yo creo que eso Es malo para el juego ¿No? Y bueno Simplemente si saben potenciar Este tipo de cositas Y arreglar En otras cosas Pues podrán hacer Un Una Una buena Cuarta parte Si es Mafia 3 Pues una buena Cuarta parte A mi me ha dado Un poco de pena Porque se ha llevado Bastantes críticas Se ha llevado Notas Bueno No sé Llamarlo justas O malas No sé Simplemente Yo creo que Este juego anda Sobre el 7-7 con 2 7-3 Supongo que sea Más o menos la nota A no ser que Ahora me sorprenda Muchísimo Que no creo Yo creo que se irá Un poco En la línea De lo que he visto Hasta ahora Pero yo creo que Mi nota del análisis Habrá sobre eso Y ya Os traeré un análisis Bastante Bastante Estoy pensando En un nuevo formato De análisis Que os va a gustar Bastante Y Y va Se va a ver claramente Sus puntos Fuertes Y sus puntos Flacos O puntos débiles Vale Y ya veréis Vosotros luego decidís Si comprar el juego Si lo que sea Pero bueno En PC también He visto bastante barato 30 euros 20 y pico Euros Me parece que estaba La verdad que bastante barato Y después de unas malas notas Seguramente Lo van a poner más barato Y la verdad que a ese precio Es recomendable Es recomendable Es una aventura bastante larga Bastante Bastante bien Una buena experiencia Pero ya digo O sea Tiene sus fallitos Vale Que ya comentaré Tampoco quiero ponerme aquí Que comentar Ya veis Ahí vamos Muy muy despacio Ya veis que vamos cambiando De armas un poquito Porque no tenemos tampoco Tantas balas Solo se puede llevar Dos armas encima Eso le da un pelín de realismo Pero es que no tiene sentido A ver Por ejemplo Tú en GTA Llevas un montón De armas encima Te las sacas de la manga Y aquí en Mafia Por ejemplo Llevas solo dos armas Que es mucho más realista O sea Tú una persona normal No puede llevar Un bazook No sé 50 granadas 4 pistolas 50 ametralladoras No sé No puede llevar encima Es físicamente imposible Vale Me gusta la idea Pero que lo hagan Como Max Payne 3 Por ejemplo Que tengas que llevar Las armas encima O sea Que si llevas un rifle Y una pistola Que se vea En el cuerpo del tío El rifle y la pistola Que le de realismo No No que le salga De la nada El arma Yo creo que le hubiera Un toque mucho mejor A mi Max Payne 3 Me encantó por eso O sea Que no podías llevar Tantas armas por encima Y era totalmente realista A mi me gustaba eso O sea Si tenías dos pistolas Por ejemplo Igual no tenías manos Para una escopeta Y no podías colgarte En ningún sitio Pues tenías que dejar En el suelo la escopeta Y le daba un toque Un toque bastante Bastante guay Que le hubiera venido A este juego bastante bien Porque la diferencia Que hay Entre Vamos Obviando las diferencias Por supuesto Pero La diferencia Que hay Entre este juego Y GTA Aparte de su escenario El tiempo Pues bueno Su arco argumental Es que este juego Está más enfocado Hacia lo realista En cambio GTA es más arcade O sea Más 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 locura Y este es más realista Ya veis que Aquí no puedo ir matando A todo el mundo En cuanto me pegan Un par de tiros Estoy a la dificultad Más difícil Pero En cuanto me pegan Un par de tiros Ya tengo que cubrirme Tengo que Tengo que ir un poco Más despacio Todo Todo Veis He salido Me han pegado un tiro Y ya estoy jodido Y la verdad Que bueno Eso Si hubiera sido Si hubiera llevado Link con Clay Encima Sus armas Hubiera sido La leche O sea Para el título O sea La leche De verdad Ahora mismo Mira Como está llevando La escopeta Y la pistola Igual Lo tiene metido En el pantalón Por ejemplo Hubiera sido Hubiera sido brutal O sea A mi me lo parece Vamos Es lo que he hecho Un poco de menos Porque Ver un juego Tan realista Y de repente Que Que se saque Las armas De donde sea Pues Choca un poquito Tan realista Obviando también Las diferencias Con el realismo Vale Por supuesto Que tiene cosas De simulación Sobre todo En la conducción Y todas estas cosas Por supuesto Si nos diesen Un disparo A nosotros Pues nos moriríamos Según donde nos dan Vale Pero claro Es un juego También Hay que poner ciertos Límites Vale Tampoco puede ser Realista Realista Que te pegan un tiro Y te maten Pues no tiene Tampoco mucho sentido Pero bueno Ya veis El rollo Ya veis El rollo De la mafia Y tal Está muy bien Recreado La verdad Que hay cosas Que están muy bien Hechas Otras No tan bien Y bueno Al final voy a acabar Comentando todo aquí Y no quiero Quiero hacerlo en el Bueno hay muchas cosas Que no he comentado Pero ya veis Sin más Para que veis Es un poquito Ya veis Que es un Bastante entretenido El gameplay Ahora simplemente Salimos de aquí Y podemos llamar A unos amigos Donde nos traen coches O nos traen lo que sea Y lo que hago yo Para salir corriendo Porque ya sabía Que me iban a perseguir Es llamar enseguida A un coche Y justo cuando llega El coche salir Montarme en el coche Y largarme Y la verdad Que ese tipo de estrategia Está guay O sea que Que alguien te traiga el coche Te subes al coche Y te largas No sé Me gustan mucho Esas historias Montarme mis películas Ahí en los juegos Está bastante guay Aquí ya veis Como los típicos juegos Siempre se puede pegar Un disparo Al que tira el cóctel motor Por la granada Para que se queme Esto es ya Ya muy típico En algunos juegos Ahí tenemos Ya veis La parte jugable Las dos armas Tenemos en la parte de abajo Tenemos muy pocas balas ¿Vale? Tenemos el dinero Tenemos diferenciado el dinero De la cartera Y del banco ¿Esto en qué juego se hacía? Ahora Ya sé que hay un juego Que se hacía esto Del dinero de la cartera Y de Del banco Ah en GTA En GTA Eso es En GTA también estaba esto Del dinero del banco Y de la cartera Por eso En más de un aspecto Sí que me ha Me ha recordado Un poquito Al GTA Pero Pero Obviamente No es GTA Pero me ha recordado A más de En más de una cosa ¿No? Luego también tenemos Botequines Ahí abajo Y luego tenemos Las típicas granadas O lo que sea Sin más O sea No hay mucha cosa más Las armas también son Entre comillas Limitadas Entre comillas Hay un buen número De armas ¿Vale? Pero son de No son nada futuristas Bueno Son de la época Ya os imagináis Que armas También está Bueno La AK-47 Los típicos Las pistolas típicas También hay silenciadores Sobre todo el silenciador Lo que más me ha gustado Sin duda Este juego Y lo que más diferencia Yo creo Sobre GTA Es la buena implementación Del sigilo O sea A mí me ha gustado Mira Aquí vamos a salir Ah no En esta misión no era No 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 En esta misión no era Así que bueno Aquí se acaba el gameplay Simplemente espero Que hayáis disfrutado Un poquito De lo que es Pues bueno Un gameplay de Mafia Para que veáis como es Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Y ya sabéis Comentarme si queréis una guía Comentarme si no queréis una guía Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!